Después de los rumores que se dieron de una posible venta del equipo atlético de San Luis, la directiva emitió un comunicado dando su postura ante tal situación, el cual se lee. Ante los rumores y especulaciones que recientemente han estado girando alrededor del club atlético de San Luis, queremos aclarar que no existe una posible venta del equipo o ruptura de relación con el Atlético de Madrid. Si bien es cierto, la situación actual que estamos viviendo a raíz de la pandemia es desafiante para todos, también ha provocado que la manera de trabajar se optimice para llegar a los objetivos planteados desde un inicio, mismos que no han cambiado y que buscan consolidar este proyecto en la elite del fútbol mexicano. Hoy más que nunca y después de tres años de arduo trabajo, que nos ha llevado en muy corto tiempo de ser un equipo nuevo en Liga de Ascenso a estar hoy compitiendo ante los mejores, seguimos trabajando en convertirnos en un club autosuficiente en todas las áreas, pero siempre apoyados como desde el inicio por nuestra institución madre, el Club Atlético de Madrid. Han sido meses complicados para nosotros como para todo el mundo, sin embargo, seguiremos trabajando por nuestra afición, patrocinadores y nuestro estado, con la finalidad de que pronto podamos estar en el lugar que todos merecemos.